A mediados de julio de 2021 de la desaparición de un grupo, un grupo yaqui, un grupo de personas pertenecientes a la etnia yaqui que estaban en su tierra, en sus territorios, allí en su parte pues de su propiedad, en su nación y desaparecieron, se hablaba de 10, de entre 10 y 15 personas exactamente un año. ¿Qué ha pasado en este año? Sí, nos enteramos de la ubicación en un cerro llamado el Chichiquelite de los cuerpos pertenecientes a algunos de ellos, pero otros, otros que ya no supimos más de ellos, ha habido hasta hermetismo, al modo, ¿no? Hermetismo en este caso. El doctor Rodrigo González, lo hemos conocido, lo he escuchado a usted, un activista a favor de las causas de los yaquis y que pues ha estado dando seguimiento, puntual seguimiento, observado todo esto, está con nosotros a través de la línea telefónica. Doctor Rodrigo, muy buenos días, le agradezco que nos permita platicar con usted y recordar este asunto y en qué quedó, si nos ayuda a recordar, en qué quedó este caso, cómo va este caso y las investigaciones. Doctor, buenos días. Buenos días a sus órdenes. Pues un año ya, ¿no? Un año ya se cumple de este hecho. ¿Qué ha pasado en este año, doctor? Pues ha pasado muy poco. La realidad es que de 15 personas que fueron secuestradas al interior del territorio yaqui, en los ranchos ganaderos que se ubican en las faldas de lo que es la Sierra del Bacatete, donde los yaquis explotan la ganadería. Fueron 15 personas originalmente las secuestradas. En los primeros días liberaron a dos niños, a dos mujeres y a un adulto con vida. Sí. Y conservaron a diez, a diez, a diez hombres. Sí. De estos diez, con el paso del tiempo, en más o menos en un par de meses, se encontraron y con la intervención de las madres buscadoras, se encontraron a siete personas de las diez. Las condiciones en las que les encuentran son bastante tristes, son cosamentas incineradas, fracciones de sus cuerpos prácticamente destruidos, su ropa esparcida por el monte, bien, en una condición bastante. Fueron siete. Hay tres que no han aparecido. Y hoy estamos en la intención de hacer una especie de recordatorio, en parte a las autoridades pidiendo justicia, porque hasta ahorita no ha sido nadie detenido, la investigación no ha tenido los resultados que se esperarían, y están en una fase de estudios y de comprobaciones genéticas de los siete que se encontraron, con pruebas confirmatorias, ¿no? Hay que recordar que los primeros, de algún modo, resultados que se ofrecieron de esta investigación correspondieron al gobierno todavía de Claudia Pavlovich, aunque la actual fiscal es la misma que ahorita está y que estaba en los tiempos de que se da estos hechos, ¿no? Sí. Sí. Recuérdanos, ¿en qué comunidad desaparecieron, doctor Rodrigo González? Están en lo que es la jurisdicción de Loma de Bacum, que es uno de los ocho pueblos, y en los ranchos donde se dan estos acontecimientos, son básicamente tres los involucrados. Uno es el Agua Caliente, que era el sitio al que iban estas personas a la sierra por ganado. Había una fiesta de uno de los patronos de los pueblos yaquis, iban por ganado para la comida que se ofrece, ¿no?, a los que asisten a estos eventos. Y además iban acompañados también tres personas no indígenas, ¿no?, que también se dedican a la compra de ganado con los yaquis y que de algún modo son conocidos y colaboradores, ¿no? Entre ellos un activista, compañero mío de luchas, Artemio Arbayo Canizales, es uno de los que todavía no tenemos ningún antecedente de su ubicación, si está con vida o si no lo está, ¿no? Sí, tres personas, pues, permanecen desaparecidas y nadie detenido, entonces, ninguna persona detenida por estos hechos. No, no hay ninguno detenido. Los cuerpos de las siete personas identificadas, pues, prácticamente están dispersos y combinados entre todos, ¿no? Porque, te digo, fueron básicamente cuestiones de ubicación, bueno, de condiciones clandestinas y bastante deplorables en las que se les ubica y no han sido recibidos por sus familiares, no se les ha dado cristiana sepultura. Hoy estamos solicitando una misa que se va a ofrecer aquí a las siete de la noche en Ciudad Obregón. Sí. En la iglesia de Guadalupe, pues, para pedir por sus almas, en el caso de los que se encontraron, y para pedir por encontrar con vida a los tres que aún faltan, considerando que ya ha pasado un año y esas probabilidades con el tiempo se han ido diluyendo, ¿no? Sí, no sé. Usted en su momento lo escuché comentar que posiblemente el móvil de su desaparición fue utilizarlos como escudos ante posibles operativos de corporaciones en la zona. ¿Sostiene? ¿Se sostiene ese posible móvil, doctor? Sin duda. Un día previo a la desaparición de estas diez personas se encontró un, por parte del ejército mexicano, ¿no? Se les ubicó aproximadamente media tonelada de metanfetamina y se les confiscó ahí en el interior, ¿no? Por otra parte, dentro de todas estas pesquisas para ubicar a estas personas desaparecidas, pues se han encontrado o se encontraron por un lado indicios de laboratorios al interior del territorio y por el otro lado, el día que fueron secuestrados, ¿no? Sí fueron vistos por otras personas de la misma comunidad que bajaron de los ranchos y que encontraron precisamente la gente armada deteniendo los vehículos en los que los yaquis iban por su ganado, ¿no? Sí. Doctor Rodríguez... Hay plena seguridad que fue un asunto de parte del crimen organizado y que su razón para retenerlos y para retenerlos tanto tiempo era para ofrecer la oportunidad, por un lado, de desarmar sus laboratorios y escapar, ¿no? Sí. Utilizando a ellos como escudo, además de que hubo enfrentamientos en la búsqueda de estas 10 personas, sí se toparon con grupos criminales al interior del territorio y hubo enfrentamientos a balazos, ¿no? Sí. Doctor Rodrigo González, ¿sigue el riesgo ahí? ¿Siguen en peligro? ¿Hay peligro de que desaparezcan una eventualidad? En estos momentos, algunas personas integrantes de esta etnia, ¿sigue el riesgo en esta zona, doctor? No, sin duda que sí. Además, han seguido habiendo desapariciones, ya no tanto en la Loma de Bacu, puesto que hay más ojos puestos en ellos, ¿no? Pero sí han seguido ocurriendo desapariciones en los demás pueblos, ¿no? Antes de que pasara lo de Loma de Bacu, ya había pasado la situación por la que enfrentó Tomás Rojo y otros miembros más con, de algún modo, cierto liderazgo al interior de la etnia que, de algún modo, fueron acallados, ¿no?, con este tipo de acciones criminales, ¿no?, y violentas. Bueno, qué lamentable. Hoy, entonces, ¿lo recuerdan? También hay una misa, pues, para los desaparecidos, obviamente, para las personas que fallecieron, las siete, siete encontraron los cuerpos, ¿no?, a los meses, a los meses, recordamos que fue a los meses que han encontrado. Más o menos, sí, entre 30 y 60 días fueron encontrándose, paulatinamente. Primero fueron tres y luego después fueron encontrados cuatro de forma conjunta. y, pues, ahorita se está pidiendo que, que, pues, de algún modo, este, se proceda para, para la entrega de los cuerpos que ya fueron encontrados, este, el problema es que... No se han entregado. No, no los han entregado. Se solicitaron pruebas complementarias, ¿no? Sí, recordábamos que, que se habían solicitado otro, otro estudio, ¿no?, de los familiares. Sí, este, el informe que tengo yo es que apenas se lleva el 60% de las pruebas confirmatorias y que estas pruebas confirmatorias la está haciendo el gobierno federal en manos de un laboratorio especializado de la Guardia Nacional, ¿no?, por un lado. Y por el otro lado, los, los propios, ya que la, la, la familia está pidiendo un tercer, un tercer observador, ¿no?, de una lista de la información y de los datos y de carácter internacional y ya, ya han estado interviniendo. Hace, hace un par de semanas estuvo aquí una comisión especial de búsqueda, ¿no?, por parte del gobierno, bueno, son, son privados, ¿no?, o civiles, pero es una organización de Guatemala que también tiene mucha experiencia en cuestiones de desapariciones y deslocalización y estudios, ¿no?, de estos casos, ¿no? Fue un hecho, un hecho que marcó esa comunidad, que no se puede dejar, dejar pasar, ¿verdad?, algo tan, tan serio, tan delicado, vino a marcar, cree que marcó a la vida interna de la nación ya aquí, doctor. Sí, yo creo que sí, este, en particular el, el pueblo de, de Loma de Macum ha sido una de las, de los ocho pueblos que más ha defendido sus, sus recursos naturales y su territorio, ¿no?, en la historia, pues, de, 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 luchas, desde, después de la conquista de México por la corona española, este, ellos han manifestado de manera, histórica, ¿no?, su, su héroe que defensa de su territorio como un, un acto ya, ya, plenamente registrado por la historia, ¿no?, por los historiadores y los antropólogos. Le agradecemos mucho, doctor Rodrigo González, activista, a favor de, de la tribu ya aquí, gracias por permitirnos platicar con usted, analizar juntos, pues, todos estos, estos hechos y lo que ha ocurrido en este año, luego de la desaparición de esta, de este grupo de 15 indígenas yaquis en Loma de Macum. Gracias, muy amable doctor, hasta luego.